¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos al haul de campaña número 4 del año 2017 de los productos de Size and the Belle y Essica. Y bueno, esta campaña resaltaron varios productitos nuevos, muy padres, pero creo que en estos momentos me enamoré bastante del nuevo gloss estilo diseño Cosmic de Saison y bueno, vamos a hablar de ellos un poquito. Y bueno, vamos a comenzar con Lebel. Y de Lebel hay un paquete muy padre que bueno, es para las personas que necesitan un poquito más de cuidado en su piel y es acerca de la Concentré Total. Venía con un regalito para nuestras clientas que es un pacote de Lebel by Lebel y este que es un rubor. La verdad que están súper, súper padres. Ahora, otra cosa de Lebel. Me llegaron estas cremas que son Leather 35 más. No sé si porque no hay de 25 más. Oh my God. Y aún así no tengo 25. Y bueno, estas las quisiera destapar, pero bueno, sí vamos a destapar una. Yo la voy a aplicar como tal, porque me gustaría como que aplicarla a mí, ¿no? Pero nada más para que vayan en el envase. Yo creo que muchos de ustedes ya han utilizado lo que es la línea Leather. Yo utilizo un Noctur Serum y con eso estoy súper cómoda. Quiero utilizar la New Beep para mi piel. Obviamente tengo mi cuidado. Miren, están súper padres. Miren, están. Es lo que me encanta de la línea de Lebel, de la marca Lebel, que tienen bases súper elegantes. La concentré también. Es una hermosura. Está muy padre y esta es la de... no sé, es la crema de noche. Lo que pueden hacer en tanto tratamientos faciales como mostrarlos es mostrarle la palmita de su mano, ponerle una gotita. Yo lo que hago es con Noctur Serum. Aplico tantito. Dejo que vean y de inmediato se ve su piel más iluminada, con hidratación, hasta se siente suavecita. Entonces hagan lo mismo para ofrecer lo que son tratamientos faciales. O si ustedes quieren hacer faciales, también está súper bien. Y bueno, de Lebel me llegó un labial. Estoy muy enojada con Lebel porque me pidieron cinco máscaras de pestañas de tratamiento de día y de noche para que se te fortalezcan y te crezcan. Y no me llegó ninguna. Decía agotada. Y durante tres, cuatro campañas no salió. Entonces, porfa, no sean mala onda. Surtan estas máscaras porque sí, las clientas se ponen bien furiosas. Sobre todo súper enojadas. Ahora sí, vamos con Saison. Y de Saison pedí dos Flirty Girl. En alguno de mis videos también, aquí abajito, les voy a dejar el link donde compré un montonado hace unos años y apenas los estoy terminando de sacar. Y bueno, otra vez los volví a vender y son flirty. Son súper dulces, muy femeninos, románticos. Pero hasta cierto punto, un poco empalagosos para algunas personas. Entonces hay que checar. Y vamos con The Saison, The Saison. ¿Qué más The Saison? The Saison, de una vez. Va con todo. Me llegaron dos delineadores. Estos son Black Pink en plumón y unos en pincel. Yo me delineé ahorita con pincel. Me encanta la sustancia en sí. De hecho, hasta fueron premiados por la revista Glamour. Entonces están muy padres, no se te corren y pigmentan a la primera. O sea, no es como que pintan muy aguados. No, me encantan. Pruébelos. Y de la línea... Bueno, de los Color Color me llegó este en Blue Color. Y bueno, es el que traigo ahorita. Este es mío. Y pigmenta, sí. Es una pasada. No pigmenta como tal. Mucho. Entonces tienes que aplicar bastante. Ahora, acá está en la recomendación del nuevo Cosmic Lips. Brillo para efecto tornasol para labios. Y es el que estoy trayendo ahorita. Me encanta muchísimo el efecto como me lo dejó. Y bueno, pedí... Yo según había pedido dos. Este que es el Cosmic Purple. Que da un tono morado. Y este es el Cosmic... Otro Cosmic Purple. Cosmic Purple, que este es mío. Y este es Cosmic Rose. Que da un tono de rosa. Aunque no sé si lo alcance a ver la cámara. Yo no noto mucho la diferencia. Este es el de tonalidad rosa y este el morado. Y bueno, este... Es el Purple. Y es espeso. Tiene un aroma muy rico. Y bueno, le voy a aplicar... Arriba. Y se supone... No se mancha. Esto está súper bien. Se supone que ya tú lo puedes aplicar en el tono o el labial que tú quieras. Y sabes que estaría padre aplicarlo arriba de un labial mate. No sé cómo se vería ese... Ese afecto. Pero bueno, estos son los nuevos Cosmic Lips de Saison. A mí me gustaron y estaban en muy buen precio. Para las clientas también es lanzamiento. Y es en súper tendencia esto. Vean. Sí, sí da un tono morado. Ya vieron. Espero que alcance a captar. Dos red, un white y un fuchsia. Y adivinen qué les grabé. Ya la reseña. Una reseña muy buena. Muy padre. Y les vuelvo al final del video a decirles acerca de qué es esta reseña. Pero ya está editado y está listo para subir. Pero primero vamos a subir este haul. Y bueno, de Saison es todo. Ahorita dejamos las bolsas al final. Vamos con Essica. Y de Essica vi un paquete muy padre. Además de que estaba en promoción. Las máscaras de pestañas. Y bueno, era la compra de seis. Perdí una. No sé dónde está. En la compra de seis para mí me enviaban... Creo que una base. Y un labial, creo. Y creo que esta es una base. Pero es en tono cuatro. Tres, cuatro. Entonces está clara para... Para mí. Entonces para... Todo lo quiero para mí, chicas. Perdone. Bastante. Los voy a ir acercando un poco. Me pidieron rojo tentación. Los voy a ir soltando porque son bastantes. Me pidieron... Fuchsia. Y me pidieron el otro. Es Coral Hot. Coral Hot está muy bonito. Este es Coral. Este es Fuchsia. Uy, es que esto ha preferido. Aquí está Ciruela Vintage. Y Fuchsia Sweet. Este está hermoso, ¿eh? Me lo voy a pedir porque me hace falta un labial morado, morado padre. Aquí está Rojo Hypnoptic y Rojo Clam. Rojo Clam está muy bonito. Y otro color. ¿Qué es este? Y este es Fuchsia Sweet. No sé si ya se los había dicho. Y bueno, recuerden que estos son dúos. Tiene la tinta y hidratamos con el gloss. Que además está riquísimo y su aroma es muy rico, muy rico. Y bueno, creo que eso es todo. Ah, no es cierto. También esta campaña se dio a notar en algunos países el perfume de True Banyuya de Saison. Y bueno, este es mío. Se los quería enseñar por si eres nuevo en el canal. También aquí abajo les voy a dejar un video donde yo ya hice una reseña de mi primera impresión. Hace, pues, hace dos años. Hace año y medio que salió este perfume. Y bueno, fui de las primeras en tenerlo. O sea, hello. No se los voy a dejar acá abajo el video. Bolsas. Y de Saison me llegó Bolso París. Es esta. Uy. ¿Saben qué se cayó? Y se rompió estas cosas. A ver si ahorita cuando me ponga a bailar no me voy a dar. Pero chido y bonito. Voy a traer. Los que ustedes no saben que yo bailo cuando... Ustedes no están. Mis papás tampoco. Y mi hermana no. Los ahorita fueron. Y bueno, este es el Bolso París. Está súper bonito. Muy elegante. Está ahí aquí este flequito. Su cierre. Es un dorado muy intenso. Es un dorado vivo. Y de este lado trae esta jaretita. Y esta igual jareta imitación de piel. ¿Saben lo único que le veo pro? Es que a veces estas se me llegan a romper. Porque soy la niña más tosca del mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si no vas a tener que hacer cambio de jareta. Y pues eso no estaría muy fashion. Me encanta. En la parte de atrás dice Saison. Lo abrimos de este lado. Y pues no trae absolutamente nada. Nada más esas bolitas de gel que ya se me cayeron en toda mi casa. Y bueno, este es el Bolso París. Y me parece que era el Bolso London. Su hermanito, uno negro. Creo. No sé. No me vayan a juzgar. Pero había dos. Y este me gustó. Este es para una de mis clientas. Y ustedes saben que soy la niña con la adicción más grande a maletines. Pero no me lo pedí. Soy una tonta. En serio. No sé por qué no me lo pedí. Y este es el Maletín Sturred. Que es la cosa más hermosa que he visto en maletines. Vean. Tiene dos fases. La primera es pues la principal. No la voy. No la puedo abrir. Tiene su cierre de este lado. Y la jareta viene adentro. Entonces. Aquí viene la jaretita. Tú la anclas. Y este es de plástico. El roce es. Vean. Es un rosa fuchsia tremendo hermoso. Viene adentro su cierre. Pero lo padre de esto. Lo diferente. Es que tiene un compartimento. Y la calidad es muy buena. O sea. Está súper gruesa. Ay. Ay. Que nunca le atino. Aquí está. Y aquí abajo. Puedes ponernos de tu ropa. Zapatos. Algo si vas de viaje. Yo sé. Me encanta. Y es impermeable. O sea. Que no se le pasa el agua. Guau. Está hermoso. O sea. No la había abierto. Estaba abierta la bolsa. Pero no me la había tocado. Ya que es una clienta. Está preciosísima. Estoy enamorada. Vean. Qué padre. Trae aquí una mallita. De la bolsa principal. Que quiero decir. Es que está súper espaciosa. Está muy padre. Me encantó. Vean. Qué bonito maletín. O sea. Eso nunca cambies. Ese está precioso. Si vuelve a salir. Segurísimo. Me lo voy a pedir. Guau. Me encantó. Adivina. Qué clienta. No llegó el maletín. Me lo voy a quedar. Qué risa me da. Y bueno. Creo que eso es todo. Por el día de hoy. Los voy a invitar. A que se suscriban. A mi canal. Aquí abajo. En el botón. Rojito. Que dice. Suscríbete. Al mejor canal del mundo. De reseña. De todo un poco. Y que me sigan. En mis redes. Sociales. Tengo Facebook. Instagram. Y Snapchat. Y los voy a dejar. Por algún lado. Aquí. O también. En la cajita de descripción. Que ahora. En la cajita de descripción. La cajita de descripción. Va a estar como así. Súper gigantesca. Porque hay varios videitos. Que los voy a etiquetar. Para que los vayan a ver. Si eres nuevo en el canal. Y bueno. Creo que eso es todo. Por el día de hoy. Estén al pendiente. De. La reseña de las pieles. Nos vemos la próxima. Adiós. Bye. Bye.